Mejor operación empresarial, Aciturri Aeronáutica. Aciturri, con sede en Miranda de Ebro, Burgos, firmó a finales del pasado mes de julio la adquisición del 76% de la compañía andaluza Alestis, proveedor Tier 1 del sector aeronáutico, donde junto con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, que controla el otro 24% del accionariado, desembolsó 80 millones de euros. Gracias a esta compra, Aciturri prevé que en un plazo de cuatro años la compañía alcanzará una facturación de mil millones de euros, frente a los 600 millones que suman ambas sociedades en la actualidad. Con esta operación, Aciturri se convierte en el primer proveedor Tier 1 de Capital Español. Aciturri. 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 Gracias.